Yo le decía a Lu, bueno, ustedes dos son docentes y poetas, pero hablan desde una marginalidad, no hablan desde una centralidad, desde una cuestión académica, y eso me parecía también loco, o sea, la docencia como un acto de periferia, también de subversión, eso me parecía como que interesante, además de que coge Sarguedas, y justo Sarguedas también se mata en una universidad, entonces eso también me pareció muy potente, bueno, nos pareció, lo comentamos. Sí, sí, y por último también el tema de lo educativo, o sea, la educación vista de una manera más horizontal, donde no hay este autoritarismo, esta verticalidad, me encanta por ejemplo, desde el último poema que leímos, que era solo un detalle, el último poema que escogimos, este sentido de romper con esta verticalidad, de aprender todos de todos, al menos fue como lo sentí yo, me pareció muy placentero en el ámbito docente, por esta cuestión donde se va aprendiendo en ese camino, ¿no? En que tanto aprendemos unos de otros. Hola a todas, a todos, buenas, estamos aquí reunidos, yo estoy reunido acá con dos compañeras, dos amigas, para presentar la obra de Caina García, una compañera chilena, poeta, ¿no? Que tiene una obra reunida de casi más de 20 años, ¿no? Junto ahí en vivires, vivencias, experiencias y cuestiones que la van atravesando, ¿no? Y también estoy aquí con Luciana, Luciana González, que es compañera, amiga, también poeta y también docente, que justo nos hemos juntado a raíz de la invitación que nos ha hecho Karina para poder comentar y para poder compartir, a pesar de la distancia, estar aquí juntos y compartir esta noche de poesía y de memoria, de historia y de política, que siempre es importante atravesar esas disciplinas en conjunto. Hola Lu. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todos los que se van a tomar este tiempito para escucharnos o para dialogar con nosotros, porque lo importante va a ser aquí que si el diálogo, si bien es cierto, no vamos a poder contestar algunas preguntas, pero sí va a haber un diálogo en cuanto a las preguntas que puedes hacerte por tu cuenta y que luego, bueno, puedes escribirnos y demás. Eso va a ser súper importante para el trabajo de Karina, sobre todo para esta recopilación de los sentires de las personas sobre la poesía y sobre cómo va funcionando, ¿no? La mecánica de exhibir tu trabajo, por decirlo así, o demostrar tu trabajo, ¿no? Es una noche muy, muy especial porque nosotros acabamos de tener una marcha súper fuerte de Noa Keiko. Un poquito justo. Estaba en el polo, este, llego de Noa Keiko. Entonces es una noche muy especial, muy contundente y qué más que celebrarla con nuestro hermano país, Chile, que tantas veces ha tenido las mismas luchas que nosotros en el sentido político, también en el sentido geográfico, qué sé yo. Entonces, y ahora Karina, que es, bueno, yo estoy realmente feliz de haberla conocido gracias a Yago, porque Karina es una poeta, ya la vamos a conocer a través de los poemas que vamos a leer, pero es una poeta que en verdad da muchísimo, muchísimo para reflexionar, pero también muchísimo para actuar, es muy contundente, ¿no? Entonces es un gusto tremendo, tremendo conocerte, Karina, personalmente, pero también es un gusto que tú escribas poesía porque tu poesía es hermosa, es genial. Entonces estamos muy orgullosos de poder entrevistarte. Y esta entrevista viene a raíz de la presentación que va a tener Karina el día 25 a través del Museo de Historia Natural de Valparaíso, ¿cierto, Karina? Sí. Entonces va a tener Karina una presentación de su obra reunida y por eso la hemos invitado esta noche para leer solo tantito para que ustedes puedan esa noche acompañarla en la presentación. Muy buenas noches, Karina. Buenas noches y bueno, muy agradecida. No creo que sea como tanto azar el que sean peruanos, el que me estén entrevistando. Desde siempre yo me he sentido muy cerca de la cultura peruana y como ustedes pueden ya ver, Arigueda, sobre todo con su suicidio político. A mí siempre me impactó, me impactó mucho el zorro de arriba, el zorro de abajo y yo creo que igual ahí hay un componente fuerte en mi poesía que une las coordenadas históricas y las coordenadas políticas. Entonces, de alguna forma creo que es súper importante que sean ustedes, que sean ustedes, que es el norte, el norte del Perú, pienso en Chimbote también, que es central en el zorro de arriba, el zorro de abajo. Entonces, en el fondo yo creo que siempre va a haber una relación poética con Vallejo, con los peruanos, pero además con la poesía actual y lo que estamos igual sacando adelante. Entonces, creo que es súper importante que vamos a ir leyéndonos y vamos sacando este proyecto cultural que yo lo veo latinoamericano. Lo conversábamos, estamos cruzados por las mismas luchas, yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que no va Geico y cuando ustedes marchan también nosotros marchamos de alguna forma y al revés. Así que la poesía no está lejos de la política ni tampoco de la ética. La ética no está lejos de la estética. Entonces, es una aspiración legítima que se unan esas cosas. Así que yo creo que igual es importante esta entrevista para mí. Estoy muy agradecida. Creo que, bueno, juntarse a conversar de la poesía de uno no es habitual. Así que bonito, bonito, bonito este espacio. Muchísimas gracias, Karina. Mira, justo hablando del arte y la poesía que te une con nuestra tierra, curiosamente nosotros también tenemos ese mismo vínculo con la violeta, con la nueva canción, con Víctor, con el proceso que fue Allende y efectivamente también con lo que es el hoy de Chile, ¿no? Como ha comentado también Luciana, ¿no? O sea, esta cuestión de enlazar una herencia no solamente de dolor y de tristeza, sino también de resistencia, de lucha y de dignidad de nuestros pueblos, ¿no? Y pues, este, y también nos unen las cuestiones personales, ¿no? O sea, yo llegué a la nueva canción chilena por una maestra y una amiga, ¿no? Este, que fue una amiga en común que tenemos, o sea, una amiga que tenemos también en común, que es este, este, que está ahí también junta, ¿no? Que me llevó también hacia a ti, ¿no? Entonces, este, nada, esa fraternidad yo creo popular de culturas, este, es la que nos junta, ¿no? Y la que nos hace también revisar tu poesía, ¿no? Y revisar tu obra, ¿no? Como menciona Luciana, no es una obra contemplativa, ¿no? Es una obra que interpela, ¿no? Y que sacude, que arremese, que agita, ¿no? Entonces, no sé, vamos, vamos revisándola y vamos poco a poco, este, explorándola, ¿no? Antes de, antes de que Yago lea el primer poema, yo, este, quería un poco retroceder y hablar sobre, Karina justo nos contaba, pero también lo habíamos podido notar, los poemas anteriores a, a la nuez, ¿cierto? ¿Dónde está la nuez para la ardilla? Son poemas que tienen que ver con, este, con una etapa en la cual Karina, pienso yo, Karina, no sé, tú, tú dime, en la cual estabas como que explorando tu propio universo y yo, yo imagino porque lo vi un poco así como el bosque coronado, como aquella zona idílica a la cual se quiere acceder porque hay como muchas cosas confluyendo por fuera, ¿no? Y después de este, de este poemario, ya pues viene el que vamos a abordar directamente porque nos ha impactado muchísimo. Y este, y Karina no solamente hace eso, sino tiene también una postura crítica, ¿no? Tiene ensayos, tiene críticas, tiene cuentos, entonces es, es muy completa, muy compleja. Cuéntanos un poco sobre el tránsito más o menos de este, el tránsito que has recorrido tú para, digamos, encontrar tu propio lenguaje poético. Mira, si ustedes se fijan en el de Bosque Coronado, hay un trabajo con los blancos, hay un, una poesía que sigue más la tradición del sesentismo, del paisaje. Yo no espeso tanto el lenguaje, no hay tantas referencias, no, no creo que esté puesto tanto el cuerpo, está más puesto el cuerpo en quién, por ejemplo, o en la muertera, que son los textos que me gustan más. Pero yo creo que ahí, en el fondo, yo, claro, voy buscando, pero no tengo todos los autores o esa cosmogonía que yo andaba buscando, así, mis palabras, mis contextos. Y siempre lo he sentido como una parte más de principiante y como de ponerme a la cola de una tradición. Aunque pensar que ya había jugado con los blancos, aparte también hay una erótica del desamparo, que es una cosa que yo critico también en la escritura de las mujeres, en el sentido de que se escribe siempre como que se empieza a escribir por el desamor. Y yo, entonces yo decía, chuta, esto nomás voy a hacer, me voy a repetir después, voy a seguir con esta cuestión y claro, y ahí parte de Bosque Coronado, ¿no? Y, pero es bueno, yo le dije a mi editor, le decía, yo digo, mi editor, pero es Rodrigo, le decía, oye, no, pero cómo no lo pongamos. Y me decía, no, muestra también tu evolución, las cosas que son más sencillas, más básicas, pero está todo ahí. Entonces, mostremos todo nomás. Y creo que eso también viene con uno, o sea, mostrar todo y pensar cómo trasladar la cosa didáctica de que sí se puede evolucionar. Nosotros creemos en eso, pero de una manera autodidacta, como no tan académica. Sin embargo, mira, ya que se habla del Bosque Coronado, antes de abrir a las lecturas, hay un poema que me pareció potente, ¿no? Que es Llueve, precisamente, ¿no? Que tiene una frase muy contundente, ¿no? Que es, la vida es perder, perder y perder, ¿no? O sea, la pérdida, sobre todo porque también, desde un punto de vista filosófico, también la pérdida como un acto de entrega, como un acto también de apertura, ¿no? Como soltar también el ego y el yo, ¿no? No solamente la pérdida en el sentido de que nos vamos desmoronando ante la vida, sino que también para podernos abrir hacia la vida necesitamos perder, ¿no? Como una canción que le dedican justo al Che Guevara, ¿no? Que dice, solo por dar sin medidas y dar perdiéndolo todo, el Che Guevara, a su modo para dar, perdió la vida, ¿no? Entonces, o sea, perdiendo también se da, ¿no? Me parece eso sumamente potente. Si ustedes, claro, si ustedes ven, de alguna manera, yo cobraba en los cerros de Valparaíso, de ahí sale de bosque coronado, yo nunca cobraba nada, entonces me metía en las casas y llueve, y estas cosas del bosque, ¿no? El bosque que está coronando a Valparaíso, pero es un pseudo bosque, es un bosque de eucalipto y pinos, y por lo tanto nosotros tenemos incendios porque es un bosque que no tiene flora ni fauna, secó la tierra, y esta de bosque coronado yo iba buscando, el bosque coronado subía con mis alumnos, con un montón de gente sacando fotos, y pensaba, nunca cobré nada, ¿no? También sale ahí, hoy pena y rabia en esta cacería, ¿no? Entonces yo también me doy cuenta de que yo no sirvo para esto, y al final termino como en un bosquecito escribiendo, en el desamparo también, fue el 98 donde yo me separé, me enamoré de un escritor francés que se fue al mes, pierdo el matrimonio, pierdo mi amante, me quedo sin nada, y con la Valentina, y se dobla la soledad. Es decir, yo me siento sola, pero con una niña chica me siento doblemente sola. Entonces, ¿qué pasa con el llueve? El llueve es raro porque tiene que ver todavía con una cosa muy religiosa, increíblemente, porque es como el dios venidero también de Rilke, yo leía mucho a Rilke, entonces está este dios venidero, ese sentismo, y también esta cosa como muy de paisaje, que yo estaba en una casa así como patrimonial, pero muy antigua, entonces miraba y esta lluvia y estas cosas era un poco como romántica, ¿no? Porque yo me sentía así, sentía que, bueno, aparte tengo muy buena memoria, el 4 de abril, ¿no? Se va Alan, que era mi amante en ese momento, donde yo me había separado por él, y llueve, o sea, empieza a llover, entonces se aposa todo, y Valparaíso en abril es realmente una locura, o sea, si tú no estás bien parado, te agarra los temporales, ¿no? Entonces estaba, es interesante eso, porque al final yo no sé si ustedes ven que, por ejemplo, yo voy buscando una forma también en el poema, a algunos les doy como una forma de árbol y todo, porque yo voy poniéndome también en función de ese paisaje, y decía yo, chuta, bueno, entonces ahí creo que hay un componente filosófico efectivamente, porque leía mucha filosofía y porque estaba Rilke, estaban los románticos, estaban las elegías de Díuno también detrás, hay ciertos libros, pero no están puestos en el frente, sino que están como en el trasfondo, ¿no? Entonces, ahí interesante porque tiene capas, pero todavía como que yo no soy muy consciente de esas capas. Al mirarla para atrás, por ejemplo, me sobro, ¿no? Al final también me sobro porque me dolía el cuerpo, ¿no? Me dolía el cuerpo, entonces yo también ahí siento que también está la intensidad del amor y el desamor. Eso es la erótica también del desamparo, el duelo que te deja las pérdidas de las relaciones. Entonces también yo soy muy así intensa para esos duelos, de hecho a veces pienso y digo, chuta, como me da miedo esa parte también de mí, esa parte tormentosa que tiene también Valparaíso, ¿no? Esa intención, o sea, esa intensidad como de, chuta, las tormentas, y todo es precario arriba, arriba de Valparaíso es mucho más precario, llueve, el cumbre es borrascosa todo el tiempo, las brontes ahí, ¿no? Entonces yo veo también y vivo mi realidad un poco literariamente, eso es lo que yo siento. Se siente como una especie de mundo paralelo, ¿no? Como el laberinto del fauno, la niña, ¿no? Que va abriendo un mundo a partir del mundo, entre comillas, real, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Soy muy impresionable, yo no logro diferenciar la realidad de la fantasía, soy muy impresionable, y yo creo que pasan los años y sigo siéndolo un poco, entonces igual es cuático. Y eso, y eso, Kari, es este, a mí me tocó bastante justo del Bosque Coronado también en Silenciero, me parece, hay una, un verso que a mí me impresiona mucho que creo que tiene mucho que ver con eso, que es, hay una dimensión de la vida que solo se puede decir con metáforas. Uy, que es loquísimo, ¿no? Entonces, hay cosas de la vida, cosas del mundo que solo se pueden tocar a través de otras, de otros sentidos que no son precisamente el racional, el académico, ¿no? Sí, y tiene que verse a más adoradores del silencio en otra edición, y Silenciero es por un cuento que ahora me parece que es de Antonio Benedetto, que a mí me gustan harto esos escritores argentinos, Piglia, Zahir, Benedetto. ¿Por qué? Porque es como que, no sé, una forma de narrar poéticamente que tienen del interior, cuando no hay agua. Yo siento que eso es lo que me cuesta más, y en el Silenciero es muy bueno porque es un cuento trabajado en las palabras, entonces yo ahí decía, o lo adoro del silencio, realmente la realidad golpea y es tan fuerte que no hay palabras directas, entonces solamente la dimensión metafórica o los imaginarios, el cruce, las prácticas culturales, con toda esa potencia, y así todo, es solo una aproximación. Entonces yo creo en la palabra, creo, porque hay gente que no cree, o sea, hay gente que realmente yo lo veo y no cree, yo creo, pero sé que es solo una aproximación, pero prefiero jugar ese juego, sé que es un juego serio, entonces eso me gusta del Silenciero. Claro. Lo mencionas también, ¿no? Ya lo vamos a tocar. ¿Te parece el Silencio? Sí, me parece, y luego vamos comentando porque sí me gusta, antes de llegar a la nuez, también están los escritos de México, y justo después de poder leer este poema, sí me gustaría como comentar un poco los escritos de México, porque ya hay otra Karina totalmente diferente, menos entre comillas, menos fantasiosa, mucho más, más arrebatada, más contestataria también, más confrontativa, ¿no? Y eso me parece también loco, esa versión nueva de Karina, ¿no? Pero, este, yendo a la lectura, este, efectivamente de la nuez, nosotros hemos elegido el primer poema, el de Sífilis para la belleza, ¿no? Me disculparán si no leo tan bien, pero ahí vamos. Dice, Sífilis para la belleza. En los noventa, el encuentro con el aparato simbólico, la belleza, los productos culturales, el placer y liberación que provoca la lectura y relectura del cuerpo, y poder en la literatura latinoamericana. Me ovillé entre un martes y un miércoles leyendo el sueño del pongo. Me duele saber que aquí no está el paraíso, quizá en la otra esquina, donde todo vale menos que un Perú. Me detengo en esos congresos del sur, tu detención en el Hotel Austral, añorando como tú la misión perdida de la universidad. Lo que más abunde en ellas es el intelectual higiénico, funesto para tantas generaciones, altamente estructurado, inseguro y peligroso. Descubro contra quién escribir. Defiendo Arguedas, que fustigó a los presuntuosos por su intelectualismo cancino e incoloro, microbios de la tuberculosis o sífilis para la belleza. Ojalá perdiéramos la costumbre de concebir la cultura como saber enciclopédico, donde el sujeto se contempla bajo la forma de un recipiente a rellenar con datos empíricos, hechos en brutos e inconexos, columnas de un diccionario, fáciles de encasillar en su cerebro para poder contestar y demostrar en cada ocasión lo que ha aprendido. Cuando la cultura no te atraviesa, solo sirve para producir desorientados, gente que se cree superior por haber amontonado en la memoria cierta cantidad de datos y fechas, que desgrana en cada ocasión para levantar una barrera entre sí mismo y los demás. Arguedas no respondió a la nostalgia del pasado, ni al oscuro pago de una deuda de gratitud. Sí, bueno, es que Arguedas es otra cosa. O sea, él muere porque no logra un proyecto político que era incorporar al indio dentro, digo indio porque él habló del problema del indio en sus siete ensayos, y no lo logró incorporar a la sociedad peruana y yo creo que si lo hubieran podido hacer no estaría ni en esta situación que estamos. O sea, sencillamente su proyecto político fracasa y fracasa todo el Perú en ese sentido. Y creo que esa es la lección. Entonces él realmente se quedó aquí en el Hostel Austral, que es a unas cuadras de aquí, pero en el plan. Y yo iba buscando ese hotel, porque él llegó, vino, él iba hacia el sur a las reuniones que hizo Gonzalo Rojas en la Universidad de Concepción, y le dio, él era maníaco depresivo, y le dio una crisis y lo atendió Lola Hothman en Santiago, una psiquiatra reconocida, chilena, que atendió a medio mundo, pero principalmente a los escritores. Y entonces él se devuelve y se quedó aquí en un hotel austral, que es un hotel ahora como de mala muerte. Entonces, muy decaído, pero en su momento tuvo su tiempo de esplendor. Entonces creo que eso era el Perú, ¿me entienden? Eso era el Perú, los grandes sueños, los partidos, toda esa construcción masiva. Entonces, para mí era esa la poesía también. A mí lo que me conmueve mucho del poema que acaba de leer Yago es que siento que hay un dolor implícito, un dolor de hermanos, de pueblo a pueblo, pero también hay un dolor humano, digámoslo así, de que estos sueños no se realicen. Pero ese dolor no impide la fuerza de la, no sé si poner la palabra reclamo, pero la contundencia del discurso, ¿no? O sea, digamos, la cachetada que te da el poema, ¿no? No lo impide, a pesar del dolor, no es tan como en esta desolación, en esta de que todo es imposible, sino más bien va con contundencia a empujarte, ¿no? A sacarte de este, digamos, de este ensueño, ¿no? A decirte que hay algo posible, o sea, a pesar de esto que no se concretó anteriormente, ¿no? No sé, es lo que más me puede, digamos, de todo el poema. Sí, que también... Ay, disculpa. No, dale, Karina. No, que era como que yo buscaba un intelectual comprometido, ¿no? Y de alguna manera es la metáfora de las enfermedades, también, de la SONTAC, pero en ese momento yo no la había leído, como la leí después, pero la sífilis es una de las grandes enfermedades, porque, de las metáforas fuertes, porque es una de las enfermedades terribles, ¿no? Como morales, por decir así, ¿no? Yo creo que la sífilis fue lo que después fue el SIDA, ¿no? Y entonces es una enfermedad, una enfermedad loca, y además extraña, porque muchas veces te adelgaza y la gente ve en eso belleza, pero tú puedes estar al borde de la muerte. Entonces, es engañosa, es como, es muy, muy cuática. Entonces yo pensaba que, que ese intelectual, por el de tu exitoso, ese que acumula, el acumulativo, el higiénico y todo, iba a ser tener siempre éxito, frente a lo, como yo veía, la cultura y como mucho, porque muchos de nosotros somos periféricos, el tema es que tenemos que defender ese intelectual barrial, y ya no ser trepa y no subirnos a los otros intelectuales. No queremos ser esos intelectuales y entonces hay que tener fuerza para eso. Entonces yo veía, yo veía y yo decía, no, yo no soy eso y todo. Entonces también ahí hay una decepción de las instituciones, de la universidad, lagunas estructurales, cosas inaceptables que pasaron en los colegios, esta cosa de sentirse superior al resto porque yo sé esto y lo otro no. Entonces todo eso, mi misma prepotencia, como yo jugaba con eso, yo decía, ¿cómo yo puedo lograr no ser lo que yo veo en ellos? Si ellos me adiestraron, me criaron. Yo tengo como un alto nivel de instrucción mucho tiempo en distintas universidades. Entonces, ¿cómo no ser ellos? Ese era el problema. Y yo encontré eso en Arguedas, que yo lo encontré, que era bilingüe, era muy interesante ese bilingüismo y su lucha, esos siete ensayos, pero siempre yo los releo. Entonces su revista Mauta, es decir, también tenía la estética, yo quería una revista así, obviamente, tenía su parte filosófica. Entonces lo tenía todo, o sea, lo tenía todo y yo creo, o sea, bueno, igual ahora lo confundí con Mariatillo, ¿no? Mariatillo. Mis ensayos son de Mariatillo y la Mauta. Pero justo te quería comentar algo. Confundí, claro, porque lo otro son novelas. Ajá, claro, él hace, pero Arguedas también es investigador y se lo conoce poco como un gran investigador, precisamente, sobre lo que Mariatillo y en los siete ensayos y en todo lo que fue la revista habla del indio, ¿no? Claro. Y yo los tengo como súper homologados porque además entra en culturación narrativa de rama, también está metido siempre Arguedas y al final igual va a tomar también sus obras, no sé por los ríos profundos, sus obras fundamentales, pero también parte de su crítica. Pero siempre está en función de Mariatillo y todo, ¿no? Está siempre, yo creo que Arguedas y Mariatillo están siempre en función de, ¿no? De esa transculturación que ya viene bajando de Cuba y de Ortiz. Entonces, de repente es como loco porque ellos lograron ese concepto que para mí, por lo menos a mí me cambia, como que me, digo yo, no, este tipo de intelectual yo quiero ser, ¿no? Y yo soy un intelectual también, cuando yo decía por ahí arriba, ¿no? Pero sí, ah, ¿cómo pongo intelectual barrial? ¿Qué sé yo? Que va a comprar el pan, que conversa, porque también quería asumir el grado de intelectualidad que tenía yo. Entonces, ahí es loco también, como mujer y todo, y como persona, quería asumir esa parte que también tiene que ver con lo autodidacta, el camino sola y no solo las instituciones. Que eso tenía muchos mariates porque él nunca pisó la universidad, ¿no? Sin embargo, fue un sujeto tan luminoso, ¿no? Para, para América Latina y para, en general, para el mundo, ¿no? Es que, disculpa, es que todos venimos de autodidactas, si tú ves el teatro, para, o sea, que en el fondo igual el origen es autodidacta. Entonces, eso es lo loco. Es artesanal de acercarse al conocimiento a través de una estructura muy obrera, por así decirlo, ¿no? Sí, obrera completamente. Hay algo que me parecía loco de este poema y era que, este, precisamente, Arriedas, como, como, como un fenómeno periférico que trata de entrar a un centralismo académico, ¿no? Y, y no, no encaja, no, no, o sea, es como una bacteria, Arriedas, ¿no? para esta cuestión tan oligárquica, ¿no? Además, tú sabes, ¿no? Lima fue el centro del colonialismo y además, encima de todo, el último país en independizarse, o sea, traemos el espíritu colonial muy fuerte, nos cuesta mucho todavía desarraigarnos de eso, y aparece este sujeto que efectivamente, como mencionas, María Tegui, lo, lo, lo nombra, ¿no? Lo nombra este otro como indio, ¿no? Pero él es el otro, ¿no? Y, 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 y busca, se busca entrar, y no, no encaja, ¿no? No, es como espectorado, ¿no? Su suicidio es como una espectoración final, ¿no? Entonces, me parece eso tan fuerte, ¿no? Y luego, el poema es como si de alguna manera empezara a encontrar pedacitos de ese, de ese Arriedas, este, trozado, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que es, como que es trozado, esos trozos van hacia, hacia un, hacia un afuera, ¿no? Este, que ya en otro momento, este, otra poeta periférica los va encontrando de trozo en trozo, intenta armar el mosaico, pero con piezas infaltables, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Para hacer el trenzado con las, con los otros poemas, ¿no? O sea, el Arriedas que intenta entrar a un centralismo académico, ¿no? Desde su otredad y no, y no, y no, no encaja, ¿no? Desencaja, ¿no? Y desencaja también la universidad, al punto que se suicida, se mata en la, en la, en la universidad agraria, ¿no? Claro, y le cuesta la vida, ahí, sí. Le cuesta la vida, pero, o sea, el suicidio ya es el paso último, porque ya antes estaba devastado porque no le tomaban importancia a sus investigaciones, ¿no? O sea, lo veían como entre payasescas, improvisadas, ¿no? Entonces, todo un trabajo, todo una... Claro, es que yo creo que este sistema en sí te enferma, o sea, yo creo que si, en su maníaco, claro, la manía depresiva que tenían, claro, que tenía que ver con todo su, su origen, su vida, ¿no? Su, su, la violencia, que vivió cuando es chico, ¿no? Pero después no pudo salvar a, a, a la, a la realidad, ¿no? No pudo salvar a su, a las personas que lo crearon, ¿no? Ese, ese, era su gran proyecto de vida. Pero eso le podía haber salvado también la historia al Perú, y, y yo pienso que él, claro, ahí se sacrifica como Violeta, como Víctor, ¿no? Por eso, una parte yo digo, estamos como entre, entre héroe y mártir, una cosa así, ¿no? Como entre una cosa y la otra, y, y claro, ahí se vuelve trágico, o sea, Argueta es, es el intelectual trágico por antonomasia, nuestro Hamlet, porque es todo, él construye todo, lo hace todo, los ríos profundos, es como una obra genial, desde que empieza con el, con el trompo, la escena del trompo, tiene un nombre, Zumbayu, el trompo más grande que hay, entonces, te mete en la cultura, ¿no? Te mete en, en, en el juego, que yo digo en otra parte, contra las humillaciones, no hay nada mejor que el juego, contra todas las humillaciones, ¿no? Ese luche, ¿no? Que para mí fue luche, para otros, por ejemplo, no sé, o la payaye, para otros, para otros fue este trompo, y eso, es fuerte, y es potente, porque además, es muy visual, es, es cinematográfico, entonces, te, por una escena, ¿no? Y, tú, ya, este es el fondo, esto es lo fundamental, porque yo, es lo que voy buscando en la nuez, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo, a ver ya? Y, porque no me quería quedar en puras cosas, sino que como que quería entender, claro, sentía así como, desciframe o te devoro lo del mundo, quería entender el fondo, quería entender la nuez, el fondo de las cosas. Claro, se nota, porque a través de todo el poemario, vas como también, eh, como dice Yago, como encontrando diferentes, eh, de pedazos, de, de un rompecabezas, que armas, para concluir con, este, un poema contundente, ¿no? Pero, va como tocando diferentes aspectos, ¿no? Justo, por ejemplo, el poema que, que va a leer a continuación, Yago, también, es como la búsqueda de otras respuestas, ¿no? A través de la, de la vivencia propia, ¿no? Ya no tomando a un personaje como Argueda, sino sobre su mismo trabajo, porque va, vamos a leer la pega, ¿cierto? El mismo trabajo como docente, ¿no? Esta, eh, el, profesora no considerada. Y ahora, por ejemplo, nos pasa, este, haciendo un preludio, con el profesor Pedro Castillo, ¿no? El candidato ahorita que ha pasado la segunda vuelta, ¿no? Este oficio tan hermoso de la docencia, hoy por hoy las oligarquías, las clases dominantes lo toman como un tema de desprecio, ¿no? Como que, un profesor, ¿cómo nos va a gobernar, no? Qué loco, ¿no? Sí, y cuando un profesor lo crió a ellos, sin profesores, o sin profesores no hubieran salido ingeniero, abogado, etcétera, ¿no? Nada de nada. Además, nosotros también sustentamos los secretarios, todo lo que dicen, mandos medios, etcétera, o sea, sustentamos todo, sustentamos desde que atiende la ponadería, y yo creo que trabajamos, para eso, para que todos tengan esa posibilidad, entonces, todo se debe a los profesores, y lamentablemente no se les paga bien, y mientras tengamos, esa es otra cosa, pues esa deuda histórica no es solamente plata, sino que no hay un valor a la práctica, entonces, eso vamos a estar, desde que eso no lo cambiemos, hasta que no lo cambiemos, vamos a estar perdidos. Totalmente. Y justo a partir de esa perdición, surge este poema, el ocaso, ¿no? La pega. Dice, la pega. Esta profesión, la con menos prestigio social y económico del país, mis aplaudidas y mis peores clases, mis miles de alumnos entre 10 y 80 años, la famosa responsabilidad social, entrar a matar, dejarlo todo ahí, la profesora no considerada, no me visto como profesora, no vivo como profesora, no pienso como profesora, no hago clases como profesora, me echan porque apoyo una toma, me echan porque digo que los medios de comunicación en Chile son de derecha, me echan porque defino sexo oral a mis alumnos, tenía que tenerle miedo a perder la pega, pero no a perder la dignidad o los principios, tenía que tenerle miedo a todo, todo con tal que alcanzara para comer. ¿Quién se atreve a decir que los pedagogos ganamos 1.200 pesos la hora, lo que cuesta un almuerzo en el hogar de Cristo? Trabajamos 120 horas mensuales y nos pagan 30, y para colmo, toda la fabricación de material, evaluaciones, correcciones, no se paga, no le hagan caso al gobierno, no se atrevan a estudiar pedagogía, después de todo, no era exagerado poetizar sobre las 500 horas semanales. Eso dijo Nicanor Párrafo. Yo creo que ese poema lo voy a poner en el colegio donde enseño. A ver qué surge, ¿no? A mí me parece loco del poema, la dignidad con la que salvaguarda, los valores, los principios éticos, a mí me pasa mucho, me ha pasado mucho en diferentes instituciones en las cuales he estado, que quieren como tener una especie de robot que no tenga ninguna postura política, ninguna vida personal, ninguna forma específica, sino que sea un instrumento moldeable, o moldeado, mejor dicho, para dar la clase de una determinada manera. Y entonces yo creo que se olvidan que lo principal que es la relación, y la relación no lo va a tener entre un estudiante y un robot. O sea, la relación la tiene entre dos personas, una que puede ayudarte a autoconocer, que eso también me parece genial cuando hablas de, cuando hablas del autoconocimiento, de cómo formas tu propio aprendizaje, porque el docente también va ahí para ayudarte a autoaprender las propias cosas que tú vas a encontrar interesantes en tu camino, por fuera de toda la estructura del sistema. Pero, y esto, me emociona mucho porque también me toca con esto de que si realmente es que tenemos que tenerle miedo a todo porque al final si es que no cumples con ciertos requisitos, pues se te despide, ¿no? Y aún así, bueno, nos jugamos ahí el todo por el todo, ¿no? En una clase, explicando, qué sé yo. Sí, mira, lo que también pasa con esos textos, que esos textos fueron como 18 páginas que fueron construidas, era un solo texto. Y era en verso. Entonces, después también, ahora pensando en lo que ustedes me dicen, yo después con una poeta, ella me dijo que cuando yo estaba leyendo, lo estaba leyendo como en prosa poética, y me dijo, córtalos, y hazlo prosa poética. Y entonces, en el fondo, por eso se puede ver también lo que ustedes decían, que es una continuidad. Entonces, después tuve un problema, porque cuando ya tuve los trozos, dije yo, ¿qué pongo primero? ¿qué pongo después? Y en el caso, si ustedes ven, en cada uno, yo creo que hay datos, me gustan los datos, me gustan como, y además de repente, el poema pasa a ser como un artículo científico de las audiencias sociales, no sé, pasa, y entonces se me va un poco la metáfora, y de hecho por eso, hablo con fragmentos, que es como que yo encuentro que es lo más poético, que me salió un poco de ahí. Pero después igual me gusta esa parte como de golpe. Entonces, la pega es loca, porque cuando la leo, después la gente la reconoce y me pide que lea la pega. Porque yo creo que nunca hemos tenido la posibilidad de como realmente decir, o sea, la gente cree que estoy mintiendo, y en momentos digo, pueden dormir en paz, o sea, inventé estos datos, y la gente cree que los inventé, y yo le digo, sí, sí, pero no lo inventé, es real. Entonces, yo me enfrenté a una realidad terrible, o sea, como que no, no tienes que inventar nada porque todo está ahí. Entonces, la pega también, en otros lados, no se reconoce como el trabajo, es muy como coloquial, es bien chileno, o sea, como la pega, ¿cachai? Entonces, todos dicen, pero qué es. Claro, como que todos miran y dicen, ¿y qué es la pega? Como que no te lo, no te lo leen al tiro, en otras partes, pero después cuando entienden y como esas cosas, no sé, están, o sea, bueno, yo tuve 15, 20 años haciendo clase, y de todos los colegios me despidieron, creo que estuve en un instituto cinco años, en una universidad tres años, pero de todos los colegios públicos, privados, subvencionados particulares, estuve en todas, todas las, desde quinto básico hasta cuarto medio, le hice clase adultos y todo, pero lo que es colegio es, pasan muchas cosas inaceptables, y yo encuentro que el niño o el adolescente puede recibir, pero un montón de cosas desde la televisión, el computador o lo que sea, pero el profesor, el profesor, esa moralidad, eso conservador, aquí en Chile fracasaron la jornada de sexualidad en el 98 también, fracasaron, porque un profesor decía, bueno, es más difícil que yo vaya a Francia en el 98 que, o sea, es más fácil que yo vaya a Francia en el 98 que yo vea a mi mamá como ser sexuado, por ejemplo, eran, eran muy, muy conservadores los profesores, el profesor acá también es muy conservador, entonces, por ejemplo, te encuentras tú en la sala de profesores y también dices, no, es que yo prefiero que la niña quede embarazada a que sea lesbiana, o sea, con ese nivel de cosas y me impresiona la fuerza y la libertad que tienen los chicos que ya no es tema todo el tema de la homosexualidad que fue para nosotros, el otro día mi hija me decía, uy, qué terrible tiene que haber sido la convivencia con los otros hombres también, porque había una musculinidad fuerte, ¿no? y entonces macho a Alfa que viene y te pone el pie y todo eso y como que tuvimos también que salir ahí a marchar por todo eso, entonces, hasta que ahora ya las cabras se revelaron con todo el tema, pero, pero es terrible porque los colegios reproducen el control social y la cultura igual y nadie está preocupado de la represión, de lo castrado que estamos y de lo conservador que podemos ser y yo sí me preocupa, a mí sí me preocupa que podamos, que seamos fascistas o que seamos conservadores, hasta uno que trata de no serlo está atravesado por esa tradición judeocristiana y bueno, me molesta la moral, esas cosas, así como también le molesta a esta gente, como a esta generación más joven que uno se enfrenta a uno, pero la verdad es que tengo la aspiración como legítima a tener principios, o sea, yo creo que hay cosas que no puedo transar, entonces yo, yo pienso que el 20%, como que uno dice hay cosas realmente intransables y eso también me lo enseñan la literatura, los otros intelectuales y también Arguea y también acá mucha gente que leí ciertas cosas que tienes tú como esto no, ¿me entiendes? Esto no y entonces fui sometida a juicio, me echaron todo lo que ustedes pueden imaginar y yo estaba dispuesta a pagar el costo porque las parejas, la misma Valentina, todos, que era una mamá normal que no la echan, entonces también los psicólogos te dicen, no, tú tienes que adaptar y conservar la pega, es tu culpa no adaptarte, adaptarte o desaparece, muchos UTP me dijeron eso, adaptarte o desaparece, entonces claro, yo soy producto del efecto contrario, como que tú jalonas tanto a alguien que produces el efecto contrario, te vuelves rebelde, te vuelves no, y ahí la resistencia es para mí como lo más importante y todos los demás son muy cobardes, yo me veo todas las cosas y por ejemplo, vamos con todos los profes de inglés, filosofía y todo, y miras para el lado y se desaparecen, ¡oh, qué horrible! Entonces estoy como preparada, sí, claro, porque la verdad perder la pega es perder la pega, sí te pueden echar y tienes que empezar todo de cero. Hay algo Karina que me parece loco también de este poema que lo han mencionado ustedes, pero en el poema está mucho más contundente, la cuestión más proletaria del oficio del docente, porque no estás hablando ahí de un docente académico, ¿no?, que está en una universidad cómodamente, un catedrático, estás hablando de un profesor que tiene sus 1200 pesos, o sea que literalmente está explotado, pero además de un tema muy importante de lo que no se ve detrás de una clase, ¿no? O sea, yo me doy cuenta porque mi compañera vive acá, o sea, yo sé qué es hacer una clase porque lo veo, ¿no?, o sea, veo que la clase no aparece mágicamente sola, ¿no?, o sea, se hace con horas de trabajo y esas horas de trabajo no son pagadas, o sea, son robadas al trabajador, a la trabajadora que está ahí, ¿no?, y nadie lo contempla y encima de todo hay una lógica también y por eso también creo que se explica este fenómeno tan clasista que hay contra el profesor Pedro Castillo de entender que el docente es como una especie de niñero de los hijos, ¿no?, sin desprestigiar a las niñeras y a los niñeros, ¿no? Quizás más bien a partir de eso es que empieza a haber una solidaridad de clase, ¿no?, pero sí las oligarquías, las señoras de la casa, ¿no?, las mujeres empresarias, ¿no?, que dicen, yo me hice sola y todas estas cosas, no se hacen solas, se hacen a costa del trabajo de otras mujeres, ¿no?, y dentro de esas mujeres y varones también están los docentes, ¿no?, que son como una especie de cuidadores de sus hijos, ¿no?, y por eso cuando no le dan lo que los hijos quieren, hay un reclamo contra el docente, ¿no?, ¿por qué no satisfaces a mi hijo?, que es también esta lógica muy corporativa de la educación, ¿no?, de guardería, claro, es que pagando por el servicio de la educación, por lo tanto, tú tienes la obligación de tener a mi hijo satisfecho, ¿no?, entonces, esta concepción, esta perversión de la educación ha hecho precisamente a los docentes que antes eran considerados como, supuestamente, como bien dices, todos somos formados por docentes, desde el barrendero hasta el señor gerente, ¿no?, hemos pasado en algún momento por las manos de un docente, ¿no?, y sin embargo, hoy por hoy está como que sumamente descalificado y desprestigiado, ¿no?, entonces, este, a mí me llama mucho eso, me toca bastante por el tema laboral, obrero, ¿no?, y también por el tema de que, sin embargo, a pesar de todo, los docentes no pierden la dignidad, ¿no?, o sea, yo tuve mi maestra, que fue Orieta, ¿no?, precisamente, que fue esta amiga en común con Vilma, este, que también fue arrinconada en la universidad con las mismas lógicas de que no estaba satisfaciendo a sus alumnos, ¿no?, y por otro lado, también la huelga magisterial, ¿no?, cuando los docentes les decían a sus alumnos, este, maestro luchando también está enseñando, ¿no?, o sea, cómo se van marcando cosas, que de repente en el momento no se ven, ¿no?, no se ven resultados, pero yo creo que, así, trabajo de hormiga, ¿no?, como menciona Luciana, y a veces me saca cosas de que, ¡ay, mi!, no sé, estaba yo diciendo una cosa y, y este, y no sé, mis alumnos dijeron de que los homosexuales, este, son personas comunes y corrientes, y qué sé yo, entonces, este, porque además, o sea, este, Luciana como que a veces también se pone así lista para generar polémica, ¿no?, chicos, hoy vamos a hacer oratoria y vamos a hablar de la homosexualidad, ¿qué le pasa? Claro, es que uno se las tiene que rebuscar, porque uno se las tiene que rebuscar, porque en el fondo, por ejemplo, si yo veo todos mis alumnos, me encuentro con ellos y todo, y yo estoy súper orgullosa porque, bueno, siento que influí todo lo que podía, di todo, 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 salí como a la batalla, así tiré todo, y creé muchas metodologías porque yo me aburría mucho y yo estoy súper orgullosa de ellos porque todos integran sindicatos, todos, yo los encuentro en las marchas, es un reconocimiento porque además todos son como bien talentosos, humildes, yo siempre, no sé, por enseñanza media, llevé al río, por ejemplo, para en Rancagua, para que estuvieran con los areneros y ellos se dieron cuenta que llenando un camión le pagaban 3.000 pesos, entonces, chilenos, y entonces ellos decían, pero con esto yo me compro un chocolate y ellos no lo van a olvidar más, entonces yo cuando me encuentro con ellos, ellos, ese registro, ese como aprendizaje significativo que decían, ese golpe, lo tienen que tener, entonces, en el fondo también ellos después te exigen consecuencias, o sea, si, por ejemplo, yo no, hay ciertas cosas, yo le digo a ciertas cosas que realmente no me gustaría decepcionarlo, a pesar de que ya no soy profesora, entonces cuando me los encuentro corren, me abrazan, y yo creo que debe ser uno o dos que a lo mejor nunca me va a querer ver por distintas cosas, pero, y tengo el nombre y el pedido, ¿no? porque también tengo como esos enemigos y todo, pero no es la mayoría y cuando ellos dicen eso y dicen, no, pero profe, estoy en un sindicato, estoy en marcha, nos encontramos, yo digo, si esto no se perdió, y esa influencia, y ellos también, porque ellos me influyeron terriblemente, me motivaron, así como un hijo también, no son mis hijos, pues yo siempre dije, no, soy la mamá, nada, pero si tú tomas un hijo, o una hija, no sé, o tu hermano, o lo que sea, como un desafío, eso, como una relación de vínculo, afectiva, es como un desafío, porque te va a cambiar, y tú también lo podías cambiar, entonces, esto va a ser difícil. Y mira qué bonito, pero justo de eso, más o menos habla el poema que vamos a leer a continuación, pero para no olvidarme también un poco de esta metodología de la que hablas, de como salir del aula de clase y encontrarse en otros espacios, y no precisamente en esto, es un temor en el academismo, ¿está bien dicho? Academismo. Ah, Academismo. En tu dedicatoria, o no sé si tu dedicatoria, pero la que hace referencia es a el ticurio, ¿no? Cuando dice, cuando dice, Natón, Aristóteles, Aristóteles, uno se va creando una, este, una cadena, sí, y la otra la contra academia, y este, y Picuro abre el jardín, exacto. Ah, el jardín, ah, sí, sí, es lo mismo. Eres y obreros, ¿no? Y además que hace poco descubrí que Picuro realmente tenía una escuela que se llamaba El Jardín, que tuvo, tuvo como mil, y claro, y además tuvo como mil discípulos, o sea, imagínate la influencia que tuvo en esa persona, o sea, yo pensé que era, claro, el jardín de su casa, pero no, no pensaba que la escuela se llamaba así, el jardín, entonces, y que había tenido mil discípulos, y que él se iba corriendo, y lo iban siguiendo, y acampaban en la ciudad, y lo buscaban, y todo, y ahora construyendo mis clases, me acordé, o sea, me tuve que repasar todo, y los discípulos fueron grandes, también transformadores de la realidad, también hicieron otras escuelas, y entonces se rompe el liceo y la academia, o sea, por eso también fue perseguido, muchos de ellos echados de las ciudades, claro, porque a donde había mujeres también estaba el tema de la orgía, porque la mujer tampoco podía, la etaira, no más griega, podía tener acceso a ese tipo de instrucción, y las otras mujeres no, y para qué decir, el esclavo, los esclavos, entonces eso es, quebrar, bueno, si realmente, primero volvería a los presocráticos, y me encantaría vivir esa parte, me encantaría, porque uno siempre dice, qué momento iría, y cómo, y me encantaría vivir ese proyecto, así, ser su alumna, y, y cómo entrar a ese jardín, es una imagen potente, y revolucionaria, ¿no? Y una forma muy horizontal, acercarse al conocimiento, también. Sí, sí, porque no había eso como el liceo, o la academia, como de certificar, como nada, ¿no? Como, todo era, eso, lo otro tenía, un mentor, y un discípulo, aquí, todo era más igual, entonces, yo también veo esa relación, alumno, por ejemplo, yo tuve muchos problemas, porque a mí, todos me decían Karina, nunca nadie me dijo profe, ni nada, entonces me gritaban Karina, y eso era prácticamente, para ellos, terrible, yo ya andaba con el alumno, entonces era como que te inventaban historias, porque no podías estar cerca, o sea, y bueno, podría decirte profesorito, y faltarte el respeto, mucho más que alguien que te diga Karina, entonces, esos protocolos. Hay una visión del respeto, que es muy militar, ¿no? Muy militar, muy extraña, o sea, bueno, voy a leer este último, el último tema que escogimos con Yago, y bueno, lo leo, lo leo, antes de leerlo, lo leo, y me emociono, solo un detalle, sépanlo bien, no se aprende, ni se enseña a escribir, no se enseña nada, se aprende, y te enseña a vivir, por eso, escribir es solo un detalle, de un vivir anécdota del escrito, solo hicimos lo que había que hacer, subimos buscando el bosque, porque la vida es fruta, y el mañana es agua, ante la lengua, ojo, que encalla, en los silencios bien guardados, si, tal cual, con todos los títulos que tengo, me sigo muriendo de hambre, iremos realmente a barrer las calles, será eso lo que hay que hacer, esto era la vida, buscar algo que no nos aburriera, soportar miles de tonteras, o perder el tiempo hasta el cansancio, eso era, seguimos siendo felices con lo mismo, imágenes mientras la realidad nos sigue matando, ahora es peor que antes, no sé, crecimos, escribo, me muero aquí, cambié derecho por las letras, sin tener conciencia todavía, cambié el dinero por ser pobre, y una clase social por otra, no soy eficiente, no pongo límites a mis conversaciones, llego tarde a todos lados, tengo la casa revuelta de tanto papel, hago clases entre medio para sobrevivir, sobre todo, anímicamente, mi pasado está lleno y en calma, ante un presente y un futuro fuertemente condicionado, precario y tumultuoso, ¿es culpa o no es culpa mía? sé que nos duelen a palos, sé que nos muelen a palos, solo dice que algunas cosas pasaran. Es maravilloso este poema, bueno, todos, pero este poema, es realmente interesante, porque no solamente creo yo que vemos a una Karina siendo como muy concisa en lo que quiere decir, a parte con un lenguaje sumamente cuidado, sino también con una, como me decía Yago en la tarde, hay una musicalidad también en el poema, hay una fuerza, una contundencia, y estamos profundamente conectados con la Karina, con la Karina real, con su vivencia, con lo que es ella en la plenitud del poema, o sea, a mí me parece un poema bellísimo Karina, no sé, ¿qué nos quieres contar con el poema? Oye, ese poema es bien bonito, porque el año pasado una chica, la Ela Conefa, lo encontró, la nuez en el rufián melancólico, en una librería en Buenos Aires, no me conocía, y me escribió en plena pandemia, y ella tradujo, solo un detalle, y lo publicaron en Double Speak, una revista que une a los traductores con los poetas, y me invitaron a una reunión en plena pandemia, y entonces el traductor leía, en este caso la Ela, leía, y yo también leía el poema, y hubo como una unión entre traductores y poetas, que yo por lo menos no lo había pasado, y claro, ahí me di cuenta, y dije yo, ¿cómo impacta a alguien del otro lado? Ella me escribe, yo le respondo, y nos estuvimos viendo así por video y todo, ahora le echo de menos, porque como perdió ese contacto, no sé qué le está pasando, y no responde, pero ella es mi traductora, porque ella empezó a traducir en inglés toda la nuez, y de repente pensaba yo, que una chica tan joven, y que ve ese como solo un detalle, como un gran poema, y porque a ella le emocionaba eso que estaba traduciendo, entonces decía, sí, o sea, ahí funciona, y se logra eso que yo quise decir, porque claro, ustedes tienen que pensar que yo estoy en Chile, que todos los poetas son casi una escuela, todos van a talleres, y tú no estás ahí en el taller del Sebastián, como que no eres nada, de la Fundación Neruda, entonces yo decía, no, como que yo empecé a escribir también, más vieja, por decirlo así, y ellos siempre tienen gente hasta 29 años, que para mí también es una segregación, entonces uno decía, chuta, ¿qué voy a hacer? y todos como que querían enseñarte a escribir, y realmente yo no creo en eso, yo creo que realmente es, si tú vives profundamente, vas a poder escribir profundamente, no necesitas muchas más cosas, entonces, claro, el lenguaje es muy cuidado, porque esos textos como venían construidos hacia abajo, y después yo vuelvo sobre ellos, y como que los vuelvo un mecanismo, porque en el fondo, yo igual creía harto en los versos, y cuando la Jimena, que es otra poeta, me dice, pásalo a prosa poética, yo dije, chuta, va a perder esa musicalidad o algo, entonces yo me esfuerzo por hacer que quede prosa poética, que aparte de eso, también tiene una gran tradición en mujeres también, la Teresa Bilmón, Tienen dentro de Viña del Mar incluso, entonces, como que yo decía, chuta, igual, y era algo loco, porque yo, por ejemplo, si ustedes ven eso, es hacia la disciplina, entre comillas, hacia lo literario, pero no deja lo personal, como que, no, no es la construcción solamente de mi cotidianidad, sino que la literatura es parte también de esa cotidianidad, entonces, como yo la reflexiono, como, como lo hago, y ahí, robo, robo los versos de tres libros, o los títulos de tres libros, de Lui Abarca, de Jaime Villanueva, y de Patricio Bruna, y lo uno, ¿no? Entonces, la vida es fruta, el mañana es agua, subimos, ¿no? Y esta cosa así como, ah, sí, también, soy una ladrona un poco, que todo el mundo sabe que los escritores van robando, ¿no? Y, claro, y van sacando cosas, pues van, quizás todo es fragmentario, ¿no? Porque igual creo en esa técnica del fragmento, y después de cómo tú unes como en un mecanismo, y logras un corpus, y si tú te das cuenta, la nuez también tiene ese box, ¿no? Como, ese triángulo, no, no triángulo, ese rectángulo, como decía Lezama, que es la poesía, ¿no? Entonces, como que lo encajo, me gusta eso, me gusta, y de repente, me costó mucho terminarlo, por ese grado de precisión que tenía, y me obsesionó tanto, que después yo como que dije, no, lo voy a soltar nomás, para que quedaran como en la página volando, ¿no? Porque, no sé, que igual yo siento que forma y contenido se, tienen que dialogar, me gusta la experimentación de la forma, creo que igual es, es creativo escribir de distintas formas, porque es una forma de explorarte también a ti mismo en tu lenguaje, de ponerte un desafío, Sí, ahora, con el tema de la musicalidad, ¿no? Antes de pasar al tema más de la esencia, por ejemplo, a mí me pasa que, yo no soy muy lector de poesía, pero sobre todo por Lu, que ella sí es lectora de poesía, este, las poetas tienen, por lo menos las que me he acercado a ellas, tienen esta cuestión muy, como de marea, ¿no? Hay mucho movimiento en su rítmica, ¿no? Me pasa con tu poesía, me pasó con la varela, por ejemplo, ¿no? Incluso con la pizarnic, ¿no? Que a pesar de ser tan, este, como que tan contundente, o sea, a veces tan fulminante, igual tiene su movimiento, ¿no? La varela lo tiene un poco más, ¿no? Entonces, este, y hay como esta cuestión de ir como que, como si fuera una tempestad, la, la, el poema, ¿no? O sea, esta cuestión de tempestad, que no hay en los poetas varones, no sé, Neruda, este, Eroó, en fin, ¿no? Este, son como que más, más rígidos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces la mujer es más como un, un torbellino, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí es, es fascinante, ¿no? Es como desatar todo, todo el, todo el sentimiento, ¿no? Entonces, quizá incluso, ese sería incluso, visto en una lógica más feminista, el aporte, ¿no? De las mujeres hacia la poesía, ¿no? Porque la poesía, finalmente es, el sentimiento hecho belleza, ¿no? Entonces, contenerlo en tanta estructura, en una estructura tan rígida, a veces es como que, muy patriarcal, ¿no? En cambio, este, cuando los, los sueltas, y no sé, este poema es como que si tiraras las experiencias en un ventilador, ¿no? Y van soplándose, y se va como, como surtidor. No, entonces, y eso para mí es, es espectacular, ¿no? Porque no, no deja, no deja, no deja al, al lector tranquilo, todo lo contrario, ¿no? Lo deja en movimiento, ¿no? Y pienso que un arte que no agite, es como que, muy contemplativo, ¿no? Entonces, el arte como que, que agita para mí, por lo menos, es mucho más atractivo, más, más, este, para mí me da más valor, ¿no? En todo caso, agita de las dos formas, ¿no? Como dice Karina, agita tanto en la forma, como en el contenido, ¿no? Claro. Entonces se vuelve como mucho más, este, potente. Hay, hay como esa, como hay hipótesis de, hipótesis de una escritura diferente de la traba en relación a la escritura de mujeres, y claro, es loco eso porque, claro, también parte, parte por qué es la poesía, qué, qué es la poesía, porque al final también, puedes quedar metido en la biología, ¿no? Y también como que uno, en el fondo, igual, me interesa desbiologizar un poco también. Entonces, porque si yo me, eso también lo conversaba con otra poeta, como que de repente se ponía mucho leya, ¿no? Entonces, como, claro, si logra movimiento y reverbera y todo, pero que no sea como, como por una insistencia de que una es mujer, ¿no? No más, ¿me entiendes? Entonces, es loco porque, a la vez, hay grandes narradoras y grandes como poetas también, en que tú te olvidas, como de, de si es una mujer, un hombre, o pienso yo en toda la literatura homosexual, no sé, les ama con su pansexualismo, tú te olvidas. Y está el texto ahí, y yo creo que ellos también hicieron como un gran esfuerzo, un poco, entre comillas, decir, bueno, esto soy yo, pero también otros, ¿no? y me interesa eso porque, porque a la vez, claro, uno dice, la poesía puede ser todo música, ¿no? Pero todos sabemos que eso fue en el origen, que en los cantos, también las vanguardias usaron cantos y todo, ¿no? pero como a tal punto que tú tengas, que puedas aprendértelo, ¿no? que, 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 que digamos, quiebre la memoria, o sea, y es tan fácil, como, como colocar todo ahí, y aprendértelo de memoria, entonces, claro, de repente hay gente que dice, declama, pero, pero que, no, porque si, en el fondo, para mí sí, es un mecanismo, y eso no necesariamente por eso tiene que ser frío, sino que es como, hay un concepto muy bonito de la Ferreira, que es un filósofo uruguayo, que es razonabilidad, o sea, como, hay una unión entre la razón y la sensibilidad, y puede estar ahí, y tú la, la puedes, la puedes ver, entonces, no, no renunciar a ninguna de, de estas partes, como que esté la crítica, y también, o tu pensamiento más lógico, pero también no renuncia a esa, a ese imaginario, entonces, yo creo que la mezcla de las dos cosas, y si lo logras hacer, que esa era la búsqueda un poco también, de la nuez y todo, y, era, esa, era la apuesta, como, porque me cuesta harto escribir, no, me es fácil escribir, no, yo leo con facilidad, pero no escribo con facilidad, me cuesta mucho, no, no, y cuando salen así, esos textos, que yo siento como que son islas, están como, cuando uno lava los platos y todo, como que se van, como empollando, por entre comillas, aunque es un término biológico, pero como que se me van colocando aquí, y aquí, y aquí, y van saliendo, y tienen muy pocas correcciones, como en los detalles, ¿por qué? porque ya he ocupado mucho tiempo, en ese, en ese, en pensarlo, pero cuando lo saco, me, me duele, no es fácil, no, yo no sé, cómo, o sea, hay gente que no le cuesta nada, y a mí me cuesta un montón, y, y nunca estoy completamente, satisfecha con eso, con esos textos, o sea, si yo a veces lo vuelvo, a veces como que sufro, porque digo, que loco, porque esto, sea hasta la palabra, hasta cierta palabra, que no calzó, y que la cambió Rodrigo, la cambió alguien, incluso tengo alumnas, que me han cambiado los finales, y me han parecido mejor, y a veces las he perdido, entonces, me, me impresiona, esa capacidad que tiene el ser humano, de, de alterarlo todo, ¿me entiendes? De alterarlo todo, entonces me, me emociona. O sea, de tener sus propias texturas, porque de hecho, aquella alumna, que cambió el final, o Rodrigo, que cambia una palabra, pues tiene su propio, su propia lectura, que de hecho, hace que el poema crezca más, ¿no? Por último, nosotros queríamos terminar, preguntándote, ¿dónde está la nuez para la ardilla? ¿Qué es la nuez ahora, ¿no? ¿Qué podría ser la nuez ahora, no? Si bien, yo creo que, en el inicio, fue como, tratar de entender un poco, la vida, y la muerte, y encontrar ese, ese espacio, de historia, ¿no? También, ¿qué podría representar ahora, la, la nuez, ¿no? hace, ¿qué, qué búsqueda crees tú que, qué búsqueda cree que estamos, este, como seres humanos, ¿no? O sea, yo creo que, como que, esa aspiración, a la consecuencia, igual, para mí, es súper importante, creo, como que, igual, estamos en eso, estamos en un cambio, en un tiempo de transformación, por lo menos, yo lo veo así, en Latinoamérica, y creo que, igual, esos grados de consecuencias, de resistencia, se van a medir, mucho más que antes, me, a mí me apasiona, todo lo que está pasando, porque, se van a dar, con esta generación, también, muchas más experiencias, vitales, de transformación, entonces, ahí también, me gustaría, como, como estar un poco, participando, creo que, la revuelta, para nosotros, nos cambió, definitivamente, a mí, me hizo callar, yo, hace mucho tiempo, que no escribo, yo, voy buscando, después, de todo lo que hablamos, literariamente, ahora, como, no vivimos del paisaje, que quedó, como, súper, en contrapelo, a una antropología, así, o sea, una, claro, como, sí, como una, ecología, como contemporánea, después de la revuelta, y, sin embargo, igual, en mi búsqueda, porque sentía yo, que, que había, un Valparaíso de postal, un Chile de postal, ¿no? Entonces, también, no vivimos del paisaje, como que voy buscando, la espontaneidad, la realidad, la verdad, como, como, lo más importante, o como lo fundamental, pero, no creo que eso se pueda, como, homologar a todos, ¿no? Para mí, es súper importante, ese, ese tema, de los principios, pero también, aprender, porque fui, en un momento, que yo puse la medida, de todas las cosas, entonces, también, como, aumentar los grados, de tolerancia, y de, no de tolerancia, sino, como dice acá, ¿no? La aceptación del otro, como otro, ¿no? Legítimo otro, entonces, eh, creo que, estamos más cerca, que antes, de esa nuez, de su fundamental, yo igual, me siento, optimista, en ese sentido, y, y creo que, claro, la búsqueda, no vivimos del paisaje, eh, quedó un poco relegada, en un momento, pero en otro momento, va a tener que, como, terminarse, como salir, ¿no? Porque, porque, porque ahí, hay otra búsqueda, hay otra forma, el poema, entonces, entonces, también, eh, unos, yo siempre tengo miedo, a, a si voy a volver, o no a escribir, y de hecho, por eso, también, quise esta obra reunida, porque, claro, yo decía, en algún momento, también, que no, quiero narrar, eh, o hacer crítica de arte, pero, como, permitirme otros textos, pero, que sean exploratorios, también, de, de lo fundamental, que yo veo, así como, para este país, para Latinoamérica, eh, seguir insistiendo, en esto, que, eh, es muy, muy difícil, insistir, imagínate, tenemos todo en contra, entonces, eh, no sé si respondo, pero, me, me parece, que es súper importante, establecer eso, intransable, que tiene cada uno, y de ahí, construir. Muchas, muchas gracias, Karina, por esta noche, por esta tertulia tan hermosa, eh, ha sido verdaderamente significativo, poder encontrarnos contigo, eh, yo, siempre pienso, que cuando uno lee, la poesía, también la narrativa, y los ensayos, no, de una, de una poeta, o de un escritor, está, como, introduciéndose, a una intimidad, y está dejándote abierto, un espacio realmente profundo, de su ser, Entonces, el conocerte, el conocer, y saber, que tus poemas, en verdad, traducen lo que nosotros vemos, como persona, es algo realmente, gratificante, ¿no? Y, este, te deseamos, bueno, te deseamos, porque he deseado también, lo mejor, para esta, para el 25, va a ser seguramente, una fecha grandiosa, te vamos a acompañar, de hecho, vamos a estar contigo, en, en este, en la muestra, de la, del trabajo, de la poesía reunida, y, y, pues, felicitarte otra vez, por tu gran labor, no solamente como poeta, sino también como gestora cultural, y también Complexo América, con el cual tienes un gran trabajo, de difusión de la, de la escritura, ¿no? Ajá. Sí, Karina, te mandamos un fuerte abrazo, desde acá, desde Perú, y, nada, este, eh, justamente, también, el hecho de que, como docente, vas sembrando también semillas, ¿no? Con tus cursos, con tus talleres, con tu trayectoria, ¿no? Y, pues, de todas maneras, pues, no sé lo que dijo Lu, es obvio, ¿no? Es, es en común, ¿no? Y algo que me pareció bacán, justo que, que, que había mencionado, Luciana, de que alguien va teniendo su propia lectura respecto al arte, y por eso es que el arte es tan espectacular y tan colectivo, ¿no? porque nos va interseccionando, nos va conectando, ¿no? Y creo que este diálogo, de alguna manera, ha sido, este, bastante, es, este, esa muestra, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos leído por separado, luego nos hemos puesto de acuerdo, luego hemos, hemos vuelto a leer nosotros las obras que hemos seleccionado, ahora estamos dialogando contigo, Entonces, no es estrictamente individual, no es abrumadoramente colectivo, es ambas cosas, ¿no? Por eso, al mismo tiempo, claro, debe resistir, estar ahí, y ser el centro de nuestra propia existencia, ¿no? Nuestra propia, nuestros propios ideales y nuestra concepción de sociedad, ¿no? Sí, mira, yo pensaba, como rapidito, que todo, incluso el poeta que se aleje de todo y, y quiera escribir, digamos, una obra personal y todo, incluso ese poeta está escribiendo, de alguna manera, colectivamente, sin saberlo, pero yo también quería, por ejemplo, como sentir que lo que realmente era poner el cuerpo, por eso los textos críticos, porque en el fondo ahí, tú también te granjeas muchos enemigos, pagas un costo, no estás dispuesto a pagar el costo, y la verdad, yo estoy dispuesta a pagar la cuenta de las cosas, eso, eso yo lo comprendí cuando estaba como adolescente, como voy a pagar o no, y eso a mí me gusta, porque te da una medida de las cosas, entonces, casi la mayoría de los textos críticos son eso, pusimos el cuerpo, fuimos adelante, intervenimos cosas, y puede uno cometer errores en esas cosas, pero al final hizo algo, pero esto de que no, de que callamos, de que no hicimos, esta cosa de la omisión, es terrible para mí, y creo que siempre va a ser más liberador hablar, en el sentido como de la nuez, decir, a pesar de que nos podamos equivocar y todo, entonces, entonces yo quería que fueran poemas, relatos y textos críticos, para que vieran que en el fondo, toda esa poesía no es como dicen cuando uno habla, lo demás es poesía, lo demás es música, no, está todo relacionado, y se puede poner el cuerpo en las cosas, y se puede ser intelectual, crítico, y poeta, y intervenir cosas, y hablar y todo al mismo tiempo, entonces, esa era la apuesta también, de esta obra reunida, y como decís, ya aquí yo estoy, también estamos siendo, y también es un saber colectivo, porque hay mucha gráfica en el medio, de la Jennifer Cano, de Daniel Cotrina, o sea, es un trabajo en equipo, son colaboradores de toda Latinoamérica, entonces, uno no es una obra reunida mía, no, no, quiero que como que fuera salpicado por, por mucha gráfica, también manchada un poco, intervenida, ¿no? Entonces, que no fuera así higiénico, como los, los libros de poesía que yo veía, y todo, entonces está todo ahí mezclado un poco. Hay una cosita que no sé, que no quiero olvidarme, y es también, lo que se está haciendo complexo, lo que vienes haciendo tú, lo que de alguna manera también sintonizamos con Lu, es este sentido, de, de, este, expropiar a una élite, la intelectualidad, y ver la forma de democratizar, o sea, se puede ser, como hace un rato tú dijiste, ¿no? Intelectual, y estar también reunidos, o recoger nuestra propia identidad de pueblo, ¿no? Y no perder ni uno ni lo otro, ¿no? Si no más bien hacer. No, y pensar al revés, o sea, hacer las cosas, inventarte la vida de nuevo, y decir, bueno, esto se puede hacer de otra manera, eso es lo que no me gusta la tradición, como que siempre se va a hacer de esa forma, ¿por qué? Si tú puedes inventar todo de otra manera, y Plexoamérica es eso, unir poesía y gráfica, todos nos decían que los, los pintores te iban a demandar, por eso que se ocupa ilustradores, y todo, y yo dije, no, no, los pintores van a tener que soltar su obra, y la soltaron, y, y siempre están llegando nuevas colaboraciones, entonces, sí se puede hacer, entonces, esta cosa como, y de calidad, y de, y que en el fondo igual, eh, ¿por qué tenemos que tener solamente, eso en las grandes editoriales, entonces, puede ser una editorial pequeña, y, y por qué el proyecto tiene que escribirse solamente, si el proyecto es mucho más fuerte, si, está dinámico, y cambia, y todo, entonces, claro, uno trata de hacer un proyecto, como, también le pasa al alumno, de, de ordenar, pero el caos es terrible, y ese caos es lo, es lo emocionante, por la materia oscura, y el, el caos, lo que uno no puede, digamos, agarrar, y, entonces, tengo yo esa indefinición, por eso me gusta el arte y la literatura, de que, todo es indefinido, ¿no? Nadie, gana por knockout, entonces, eso, eh, creo que hay que también, tenerlo muy en cuenta, y que la pandemia, y todo, nos dejó súper claro eso, ¿no? En la literatura se adelanta, el arte se adelanta, pero la pandemia ya te lo muestra, no puedes controlar las cosas, y, hay escritores que trabajan solo, incluso con el azar, y tú, ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes, ¿no? Hay una incertidumbre, entonces, lo puedes tomar como una cosa que te da una depresión terrible, o lo puedes tomar como un desafío, entonces, yo pretendo, no sé, uno cuando es profe, trata de traspasar ese desafío, ¿no? Porque si no, se te matan todos, y uno mismo se muere ahí en el intento, ¿no? Entonces, uno, como que dice, porque muchas veces te estáis matando igual, y, y si uno no se la cree el cuento uno, ¿cómo va a lograr que se crean los temas? Como diría tu poema, ¿no? Entiéndeme o te devoro. Claro, claro, te cifra, te cifo, que ese es del manifiesto antropófago, que si puede leer, puede leer, le va a encantar, Pindorama, les va a encantar, bien bonito, de Andrade, brasileño. Qué carina, muchísimas gracias por esta noche, te mandamos un abrazo enorme en Chile, ya debe ser carlicio. Ha sido súper, súper bonita, yo creo que es la mejor entrevista, la mejor, y la más profunda entrevista que he dado, y que, cuando pasemos, pasemos a la historia, se va a recordar esta entrevista. Ha salido de aquí, es del lado del corazón. Ha salido de aquí, claro, en vez del pago, sí, porque fuimos de allá para acá, y todo me encantó, me sentí súper bien, gracias chiquillos, gracias, realmente. Te queremos mucho, Karina, muy buenas noches, gracias a todos los que se han quedado, busquen a Karina en sus redes sociales, seguramente cuando colgamos el video, vamos a poner ahí los datos, y acompañen a Karina, y acompáñennos a todos en este proceso cultural, y también en la exposición que tiene Karina, de su trabajo, el día 25 de junio. No, de mayo, de mayo, el martes, el martes, de mayo, también pudiste, ya te vi, ya adelantado un mes. De mayo, de mayo, de mayo, un besito. Gracias, que estén bien, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!